Río, río, el río es muy largo Montaña, montaña, la montaña es muy alta Animales, animales, los animales son bonitos Bosque, bosque, el bosque es muy tranquilo Paisaje, paisaje, el paisaje es hermoso Árbol, árbol, el árbol tiene hojas verdes Aves, aves, las aves pueden volar Hierba, hierba, la hierba es verde Roca, roca, la roca es muy grande Insectos, insectos, los insectos son pequeños Colina, colina, la colina está muy lejos Peces, peces, los peces viven en el mar Lago, lago, el lago es azul Valle, valle, el valle es extenso Flores, flores, las flores son muy bonitas Sol, 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 el sol es anaranjado Cascada, cascada, la cascada es muy bonita Luna, 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 la luna está grande Viento, viento, el viento está fuerte Cielo, cielo, el cielo es hermoso